El Domingo de Ramos nos tuvo mirando al cielo, fina lluvia combinada con rayos de sol que volvían locos a los cofrades y sobre todo a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, encargada de procesionar a Jesús en la triunfal entrada en Jerusalén y la Virgen de la Paz. Hasta cuatro veces tuvo que reunirse el Cabildo de Aguas para tomar la difícil decisión de realizar o no la estación de penitencia, teniendo en cuenta que hay que balancear lo que dice el corazón y lo que dicta la razón. Nervios que inquietaban a la Junta y a los hermanos que la componen. Finalmente, después de una hora y media de espera, pudo el sol, el viento alejó las nubes y las puertas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen se abrían con los tres golpes del hermano mayor Francisco Jesús López para dar apertura al calendario procesional de Estepona. Costaleros en el Paso de la Paz y mujeres costaleras en la conocida como Borriquita, mostraban con cariño en cada chicotá la sabiduría de un andar que va imponiéndose con amor de costero a costero. Los niños fueron protagonistas en esta procesión con túnicas hebreas que nos recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén, Paso que estuvo acompañado musicalmente por la agrupación de la encarnación de Almuñécar. Los jóvenes de hermandades locales también tuvieron su representación en el cortejo y las mujeres costaleras ofrecieron un año más una lección de respeto y trabajo con su andar costalero. Por su parte, la Virgen de la Paz, acompañada por los sones de la banda de música de Zamarrilla de Málaga y bajo los mandos de su capataz Pedro Antonio Ramírez, brilló con luz propia. Pasos escoltados por miembros de la policía local que recuerdan el nombramiento de hermano mayor honorario de la cofradía. La carrera oficial recibió la primera cera de la semana en una tribuna de autoridades con nuevas dimensiones ubicada en la Plaza Antonia Guerrero, lugar en el que los pasos mostraron el trabajo realizado durante todos los días de ensayo. Con esta primera pedida de venia en la tribuna oficial se abre todo un cúmulo de sensaciones que se vivirán a lo largo de los próximos días con las procesiones del cautivo y la salud, el miércoles santo, el amor y la esperanza el jueves y la Veracruz, Dolores, Santo Sudario, Santo Entierro, Soledad y San Juan el viernes.